Y ya se abrió la Feria del Libro. Sí, ya sé que vas a decir que se suspendió. No, no es tan así. Se suspendió y sobre la fecha para la consternación de toda esa gente que había estado desde el mes de julio del año pasado, organizándola como sucede cada año, la suspensión fue ahí, casi al momento de la inauguración, que estaba prevista para el 28 de abril, por supuesto. Pero se reconvirtieron rápidamente, tomaron el toro por las astas e hicieron su propuesta virtual a la que podés entrar en el-libro.org.ar. Te recomiendo lápiz y papel en especial para hoy porque desde este lugar tenés muchos, muchos sitios, muchos posts para poder entrar. Diariamente te van a ofrecer material del día. Y va a haber videos de actividades y presentaciones ya hechas, grandes momentos de la Feria del Libro. Hay hasta una entrevista que se le hizo alguna vez a Bioy Casares. Hay mucho material muy interesante. Y si te vas metiendo por los links de la página principal, vas a encontrar también justamente otros links para poder encontrar lugares de interés para sitios de promoción de la lectura, para sitios de ilustradores, de centros de editores. Y lo más importante, un mapa de librerías. ¿Qué es este mapa interactivo de librerías? Porque ahora, como no se puede salir a comprar, bueno, han hecho un mapa de todo el país, de todas las librerías, donde vos podés cliquear la zona y vas a encontrar esa librería que tenés cerca de tu domicilio que vas a poder comprarle online y te lo va a poder llevar a tu casa porque va a ser un lugar de proximidad. Todo está previsto para que te acerques igual al libro. Y cada día, como hoy, te dice, te da los buenos días, dice qué mejor que empezar disfrutando de este programa, un link y un sitio para que vos linkees también. Y ahí está la charla, el video previsto en especial para ese día. Bueno, la feria siempre activa, la feria se renueva. La feria del libro que abrió con un hashtag que te invitaba a que pusieras fotos de la presencia tuya en alguna edición anterior de la feria. Estalló el Twitter con fotos de personas que, bueno, que amamos la feria y que siempre, siempre vamos a querer que esté ahí. Y ya está preparándose la edición número 30 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que tendrá este formato también. Porque, así como decía ayer para Radio Continental, la directora de la Fundación El Libro, no se puede hablar de que se va a posponer para este año esta edición número 46. Porque la Feria del Libro es un evento que en una semana es visitado por más de un millón de personas en un lugar cerrado. Entonces eso y el mundo va a tardar un poco en poder volver a manejar esos volúmenes de gente. Pero bueno, estás invitado a Libros Viajeros, que es el site donde son más de 400 puntos de venta para navegar por un mapa y que una librería te siga trayendo libros a casa. Disfrutá desde tu casa las mejores entrevistas a los escritores, a los pensadores. Bueno, fundacionellibro.org.ar Están todos invitados. No se la pierdan.